Vemos necesario contar la verdad Vemos necesario luchar por la igualdad Pasaría de barreras que construyen diferencias entre el hombre y la mujer La mujer y el hombre Amar como quieras, amar la verdad, amar igualdad Estudio en los orgullos, las silencianas Es la verdad, la igualdad Es una necesidad Solamente es la verdad La defensa de la igualdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!